Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a la virgencita que yo te vuelva a encontrar En el camino verde, camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde que va la ermita Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde, y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina He subido a la colina y allí me he puesto a llorar En el camino verde, camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde que va la ermita De verdad Camino verde Camino verde Camino verde